Buenos días a todos y bienvenidos a esta presentación sobre la conquista de la nube con AWS a través de TED Data. Esta presentación la vamos a realizar mi compañero Didac Rodríguez que es nuestro Technical Pre-Sales, es arquitecto certificado en el servicio y yo misma que soy Rosa Cabrero, soy BDM Customer de AWS y bueno, ante todo agradeceros la asistencia a la presentación y comentaros que si tenéis alguna consulta a lo largo de la presentación os pediríamos que lo reflejarais en el chat y en la última parte de la presentación lo que haremos será atender todas las consultas que surjan. Didac, buenos días, creo que estás ahí ya. Sí, hola, buenos días a todos. Gracias a todos. Pasamos a la agenda, si os parece bien. Perfecto. En esta sesión lo que vamos a revisar es inicialmente la estrategia diseñada por TED Data para todo el negocio multicloud. Disponemos de una plataforma que Didac conoce en profundidad y os va a presentar perfectamente para que entendáis cuál es el valor que aportamos en este sentido. Posteriormente yo os explicaré cuál es la alianza que existe entre AWS y TED Data para ayudar a nuestros partners en el desarrollo de negocio y seguidamente el programa de canal actual que está en vigor a través de nosotros como mayoristas que os ofreceremos pues todas sus ventajas y beneficios y por último el digamos el plan de negocio que hemos diseñado para poder llegar al objetivo de que conozcáis el servicio, de que desarrolléis negocio con AWS. Didac. Pues bien, empezaremos hablando de la estrategia multicloud de TED Data, la cual se basa sobre todo en la herramienta StringOne Enterprise Solutions. Esta herramienta que la llamaremos es para abreviar, actualmente ya os pone disponibles que tengáis en ella concentrados pues los consumos que podáis tener de diferentes cuentas de los principales proveedores de cloud público. Actualmente ya tenemos Amazon Web Services, Microsoft Azure y IBM Cloud. Próximamente está previsto que también entre Google. Esta herramienta, como he dicho, es una herramienta de billing y lo que os permite es pues controlar los consumos de vuestros clientes mediante un panel de control, un dashboard, mediante informes y también otra funcionalidad que tiene que os permite generar las alertas de consumo, que os avisarán mediante correo electrónico cuando un determinado cliente o una determinada cuenta cloud haya llegado a un consumo en el periodo que hayáis definido. También esta herramienta que, bueno, le llamamos herramienta pero es una página web, ¿vale? Acceso vía web, podéis acceder desde cualquier dispositivo, os permite generar facturas para vuestros clientes finales de una manera muy cómoda. Si estáis acostumbrados a trabajar con proveedores cloud, el generar vuestra factura de vuestro cliente final, depende de cómo tengáis organizadas las cuentas de vuestros clientes, pues puede ser un dolor de cabeza muy grande y esta herramienta está totalmente enfocada a facilitaros esta tarea. También la herramienta, es muy importante que conozcáis que está totalmente, todos los datos que podéis consultar en SES los podéis atacar mediante API. Eso es muy importante para que integréis vuestro ERP y que podáis generar vuestras facturas de vuestros clientes finales con vuestro formato estándar, el que tenga vuestra empresa, sin tener que modificar el formato de la factura, pero, eso sí, sin tener que preocuparos de los cálculos, ya que los cálculos de estas facturas os los realizará SES. ¿Cómo hace los cálculos de las facturas SES? Pues mediante la lectura del uso que realizan vuestros clientes o vosotros mismos cuando sea una cuenta de consumo interno en los proveedores cloud y estos datos de uso que lees SES se multiplican por los price books que haya definidos en la plataforma y de ahí pues saldrá el importe a facturar a vuestros clientes finales. También, otra de las características que tiene SES es que os permite que le facilitéis acceso a la plataforma a vuestros clientes finales. Como veremos ahora en la siguiente slide, el SES es una plataforma multicapa, hay diferentes niveles, el nivel con el que accedes depende de con qué usuario te logueas a la plataforma y entonces, pues bueno, una de las funcionalidades, como decías, es que podéis dar acceso a SES a vuestros clientes finales para que vean, evidentemente, solo sus datos de consumo. Y otra característica que tiene recientemente, que estamos presentando de SES es que os permite, a través de su marketplace, que vuestros clientes finales puedan desplegar pequeñas infraestructuras vinculadas completamente a una solución cloud, como por ejemplo podría ser McAfee Epo o Red Hat OpenShift, soluciones que estuvimos presentando el diciembre pasado en Madrid y estas infraestructuras se pueden desplegar en cuestión de minutos, como máximo una hora, y son infraestructuras que permiten hacer test o ponerlas en producción y que si las comparamos con lo que sería desplegar estas infraestructuras en un entorno on-premise, pues sería mucho más complicado y sobre todo mucho más costoso, tanto a nivel de recursos económicos, como de tiempo, como de personal. Pues bien, se ha hablado de que SES tiene una estructura multicapa y para entenderlo, pues creo conveniente comentaros que a un primer nivel de esta capa está TechData Europa, de la cual, pues como es lógico, colgamos las diferentes divisiones por países de TechData, entre las que estamos TechData España. Una ventaja que tenemos los de TechData España es que toda la infraestructura de personal de TechData EMEA, TechData Europa, la tenemos en el mismo edificio donde me encuentro yo en Barcelona, con lo cual el contacto muchas veces es directo y tratamos muchas cosas conjuntamente. A un tercer nivel de la estructura multicapa que tienen SES estaríais los partners de TechData, las empresas IT, seguramente todos los que me estáis escuchando en este webinar, pues estaríais cuando accedéis a este nivel de capa de SES. Y como decía, un último nivel de capa están vuestros clientes finales a los cuales les podéis dar acceso a la plataforma para que controlen cómo están evolucionando los consumos de sus diferentes cuentas, que seguramente cada cuenta irá ligada a un proyecto en concreto y lo podrán identificar claramente. Pues bien, vamos a ver ya un poco el aspecto visual que tiene SES. SES cuando accedes, pues tienes diferentes módulos para gestionarse y quizá el más importante en cuanto a capacidad de organización de ordenarse las cuentas, pues es el módulo Customers. El módulo Customers os permite crearos fichas de clientes finales de todos los que, por tantos clientes finales como queráis, incluso tenéis la opción de crearos un cliente final ficticio para vuestros consumos internos de vuestra empresa IT. En estas fichas de clientes finales, como podéis ver a la parte de la derecha, pues podéis tener N cuentas Cloud de cualquiera de los proveedores de Cloud público que ya tenemos disponibles en SES, que os he comentado anteriormente, que son Microsoft Azure, Amazon Web Services y IBM. Como digo, podéis tener varias cuentas y de diferentes proveedores Cloud. Una vez tenéis organizados vuestros clientes finales, cada uno con sus cuentas, pues una de las características de los módulos que también dispones es el dashboard, el panel de control, que os permite de un vistazo poder ver aplicando unos filtros cómo está evolucionando los consumos de las cuentas comparándolos con un periodo anterior. Podéis compararlo por días, por meses, por trimestres, por años. Esta es la versión antigua del dashboard, ahora estamos estrenando una versión nueva, que la funcionalidad es la misma, pero es mucho más customizable, que os permite que os creéis diferentes etiquetas, diferentes tarjetas, según vuestras necesidades de control, de consumos, y hacerlo mucho más editable y funcional para el día a día. Otro de los módulos que tiene disponible es un módulo de informes, donde nosotros cuando os entregamos la plataforma, en el caso de Amazon Web Services, os entregamos tres informes ya creados, dos están completamente relacionados con la gestión de instancias reservadas, uno es un inventario, que os permite saber de los tipos de instancia que habéis comprado, reserva de instancias, cuántas horas os quedan disponibles y cuántas habéis gastado, ya que a importe las habéis comprado. Luego hay otro que sea más predictivo, que en función de vuestros consumos bajo demanda, os permite, os predice cuánto podríais ahorrar si comprarais una reserva de instancias del tipo indicado, en función de vuestros consumos bajo demanda de los meses anteriores. Y finalmente lo que tenéis también es un informe de billing, normal y corriente, donde podéis, de cada uno de vuestros clientes, ver los consumos de cada uno de sus cuentas cloud y ver al detalle en qué servicios, en qué conceptos de cada servicio cloud se ha consumido. Si os fijáis aquí, no sé si lo veis bien, aparecen líneas a cero. El hecho de que salga una línea de cero en el informe de facturación implica que de ese servicio ha habido un uso, pero no ha llegado a tener un coste. Sabéis que la mayoría de proveedores cloud tienen capas gratuitas y en esa capa gratuita puedes estar haciendo un uso sin que llegue a tener un coste. Pues bien, el hecho de que uses un servicio implica que va a salir en el informe. Si no lo usas, no sale, se obvia ese servicio, pero puede ser que salga un servicio a un coste cero porque ha habido uso sin que llegue a tener un coste. SES, como podéis ver aquí, que tenéis el precio de venta y el precio de coste en los informes. Entonces, cuando accedéis al nivel de partner de Tecnata, el tercer nivel de capa de SES que estábamos hablando, siempre tendréis disponible vuestro precio como distribuidor y el precio de venta que hayáis definido a vuestros clientes finales. Y, como es lógico, la diferencia entre ellos es vuestro margen. A nivel de empresa IT, siempre tendréis esa información disponible para que la podáis controlar y ajustar, mediante los price books, cuál es el margen que tenéis con vuestros clientes. SES también, como decía, como estaba hablando, los price books os permite, nosotros entregamos el price book a PVT en modo lectura de cada uno de los proveedores cloud y tenéis el poder de duplicar ese price book y generar nuevos price books ya cargando un porcentaje o un descuento que le traspasáis por parte de vuestro margen al cliente final para poder hacer las facturas al precio que vosotros decidáis a vuestros clientes. Otra de las grandes bazas que tienes es, como hemos comentado, es el hecho de poder generar las facturas fácilmente con pocos clics de vuestros clientes finales. Aquí podríais ver en el módulo de billing donde estarían disponibles las facturas de vuestros clientes finales, donde podéis gestionar el estado de las mismas, si están pendientes, si es un borrador, si está abierta, si está vencida, sacar el PDF, sacar un CSV con el extracto y el detalle de cada uno de los conceptos facturados. Estas facturas, aunque aquí las tengáis disponibles, como hemos comentado antes, si no queréis usar el PDF para entregarlo a vuestro cliente final, porque este PDF, por mucho que lo ajustéis, ya que si eso os permite ajustar, poner vuestro logo o decidir qué campos salen, qué campos no salen, nunca llegará a tener exactamente el mismo formato de vuestras facturas que tenéis configuradas en vuestro RP, pero es importante que configureis vuestro RP para que lea mediante la API de SES los importes de la factura y luego ya sabrán en vuestro formato. Aquí veríais un ejemplo de una factura en SES, como ya podéis descargarlas, como veis aquí, en PDF, en CSV, imprimirla, donde pone TLE2, pues podréis poner vuestro logo de vuestra empresa, decidir qué campos del cliente salen arriba a la izquierda, qué campos vuestros salen a la derecha, como veis también está disponible el euro, porque SES es una plataforma también multi moneda, que os permite, si por si tenéis algún cliente al que no tenéis que facturar con euros, no tenéis ningún problema, podéis dar de alta a cualquier moneda, aplicar el tipo de conversión entre dólar y esa moneda y que se genere la factura de ese cliente final, podéis definir vosotros el tipo de conversión. Y otra cosa que os entregamos también con SES es un marketplace, un marketplace público, que no deja de ser una URL pública, que podéis integrar con vuestra página web o simplemente cuando un cliente os pregunte información sobre qué servicios cloud y de qué proveedores cloud estáis especializados, pues pasarle esta página que es totalmente configurable, podéis poner vuestro logo donde pone Tech Data, Stimwell Enterprise Solutions, decidir qué grupos hay a la parte de la izquierda de los servicios cloud en los que más estáis especializados y luego, pues de cada uno de esos servicios podéis crear una ficha con la descripción, añadir vídeos, texto, enlaces a la página de Amazon o de cualquier otra página que creáis interesante. Si ese cliente al acceder a este marketplace quiere contactar con vosotros dando al botón de arriba a la derecha de Sign Up, le sale un pequeño formulario que una vez lo rellena, esos datos os llegan a vosotros directamente, vosotros contactáis con él, si de ese contacto nace un nuevo proyecto y ese proyecto lo tenéis metido dentro de SES, le podríais dar credenciales a ese cliente vuestro final para que acceda a SES y vea cómo están evolucionando los consumos. Del mismo modo, también podríais habilitarle el que pueda desplegar infraestructuras muy marcadas, como por ejemplo en Amazon Web Services vienen definidas por los Quick Stars que crea Amazon Web Services, son soluciones, scripts que te permiten arrancar la infraestructura, diseñados por arquitectos de Amazon Web Services conjuntamente con arquitectos de la solución Cloud. Por ejemplo, como hemos dicho antes, nosotros ya hemos probado despliegue de infraestructuras de una infraestructura de McAfee y Epo y otra infraestructura basada en Red Hat OpenShift. Como podéis ver aquí, en este ejemplo que os pongo de un marketplace que tenemos de demo del Reino Unido donde están disponibles el servicio de McAfee, el de Red Hat y otros podrían, también estamos probando de otros vendors como Oracle y NetApp. Pues bien, Rosa, si te doy el turno de palabra para que expliques un poco el acuerdo comercial entre TechData y Amazon Web Services. Perfecto, gracias, Didac. A ver, hoy por hoy prácticamente todos conocemos lo que es Amazon.com que es un monstruo de la logística y la distribución y bueno, pues de Amazon.com nace AWS. en el año 2006 un par de ingenieros de Amazon.com se dieron cuenta de que, bueno, pues en picos extremos de trabajo, pues como puede ser la Navidad, no sé, el Black Friday y otras fechas señaladas que disparaban el trabajo de distribución, pues tenían infraestructura sobredimensionada. Entonces, hicieron un inventario y presentaron un proyecto para, pues digamos, alquilar toda esta infraestructura como servicio y monetizar pues esa parte que tienen sobredimensionada. Entonces, en ese momento nace AWS como servicio de nube pública y bueno, pues el crecimiento ya lo conocemos todos, a partir de ese momento ha sido exponencial, un crecimiento increíble año tras año. Didac, ¿qué nos ofrece AWS? Bueno, pues como líder indiscutible de la nube pública global, pues ofrece un servicio totalmente escalable de bajo coste. Es importante que sepáis que AWS jamás, jamás en toda la historia de su existencia ha incrementado los costes de los servicios, al contrario. Año tras año se van abaratando los servicios según el, digamos, el negocio AWS va creciendo. Con lo cual, es capaz de ofrecer a empresas alrededor de todo el mundo, miles de empresas, pues un servicio a bajo coste con elasticidad y agilidad, evidentemente, como son, digamos, todos los servicios on demand. Es abierta y flexible. Podemos encender, apagar servicios, combinar, por supuesto, segura y, como todos sabemos, de alcance global. Tidak. Un segundo, que tenemos problemas técnicos. Ningún problema, espero. Gracias. 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 Perfecto. Bueno, como casos de éxito, tengo que deciros que hemos elegido entre cientos de casos de éxito que además tenéis disponibles en la propia web de AWS. Pues bueno, algunas referencias para que os resulten más familiares, por ejemplo, como es el Fútbol Club Barcelona, desde el punto de vista más local, desde España, tened en cuenta que el Barcelona tiene toda la infraestructura tecnológica en AWS. Podemos contar con otros ejemplos a otros niveles, otros sectores especializados en otras áreas técnicas, como por ejemplo, a ver, Didak. Pues a nivel de startup, digamos, entre comillas, podemos contar con la referencia de OpenBank, que como sabéis es la banca online del Grupo Santander. A nivel de startup, también Airbnb, esto es a nivel global, tiene también toda la infraestructura en AWS y como ejemplo, por ejemplo, de streaming de vídeo, tenemos el gigante Netflix, que también tiene toda la infraestructura y el servicio en AWS. A nivel de confianza y seguridad y como ejemplo gubernamental, podemos decir que la NASA dispone de su servicio en la nube pública con AWS también. Como os comentaba, la tendencia de innovación dentro del servicio, dentro de AWS, es increíble. Año tras año, van añadiendo nuevos servicios y si miráis esta gráfica, desde el año 2011, que contaban con 82 servicios diferentes, hasta el 2017, que es el último año que contempla la gráfica, hay una diferencia increíble y en el 2017 contaban ya con más de 1.300 diferentes servicios dentro de AWS. Adelante, Didaxi. si miramos el cuadrante Gartner, que siempre es una gran referencia, os daréis cuenta que Amazon es indiscutiblemente el líder global de la nube pública. Va seguido, pero muy de lejos, por Microsoft Azure y, bueno, luego pues hay otros actores de la nube pública que están más en, digamos, en el cuadrante de visionarios u otros vendors de nicho y, bueno, pues esta gráfica lo dice todo. Amazon es la nube. Didaxi. A partir de esta slide quiero explicaros cuál es el papel de T-Data dentro del canal de distribución de AWS. En enero de 2018 se consigue una alianza entre AWS y T-Data y se empieza en España concretamente a distribuir AWS. Nosotros somos el primer mayorista en el país a distribuir AWS y, bueno, hoy por hoy contamos ya con una experiencia en el canal de prácticamente un año y medio y, bueno, pues podemos decir que nos estamos haciendo grandes expertos en el servicio. Adelante, Didaxi. Este slide que veis aquí es la trayectoria a nivel de partnership de un partner de AWS. Existen cuatro niveles de partnership y, bueno, es interesante que veáis esta slide porque nosotros desde T-Data lo que ofrecemos es que un partner register, que es básicamente un partner que entre en el portal de partners de AWS y en tres minutos rellene un formulario de registro, va a tener la posibilidad de tener el beneficio de partner estándar, que es el segundo nivel que veis aquí, únicamente con haberse registrado. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues nosotros desde T-Data lo que os ofrecemos es un periodo de gracia de un año para conseguir los requerimientos que exige el vendor para ser partner estándar. Mientras tanto, nosotros os ayudamos, os llevamos de la mano a través de formaciones, acciones de marketing, orientación en propuestas, en fin, os ayudamos a formaros simultáneamente al tema de desarrollar negocio. Entendemos que para un partner a veces es un esfuerzo pues muy grande tener que dedicar tiempo, recursos y costes a ser especialistas en un vendor y nosotros lo que podemos aportar en este sentido es acompañaros, ayudaros y daros el beneficio de ser estándar aún sin serlo. Adelante con la siguiente slide. En directo, el vendor, como veis en esta slide, exige para dar el beneficio de estándar pues una serie de requisitos que un partner registered nos reúne. Por poneros un ejemplo, para ser estándar en directo con AWS tendríais que tener dos certificaciones actualmente, pues un revenue concreto relacionado con el servicio y además referencias de cliente final. A veces esto para un partner no es tan fácil de conseguir entonces nosotros como mayorista y como nosotros no llegamos al cliente final, nuestro papel es ese en el canal, ayudaros a conseguir todos estos requerimientos al mismo tiempo que podéis desarrollar negocio con AWS. Dirac. En esta slide veréis muy gráfico en qué consiste el fast track que lo llamamos nosotros. si veis en la columna central esos son los requisitos que AWS exige a sus partners en directo para tener el beneficio de ser partner estándar. Necesitaríais las acreditaciones que es lo único que nosotros os exigimos. Las acreditaciones son cursos online gratuitos y muy sencillos. Son de visionado de vídeos y preguntas tipo test. AWS exige también un revenue mínimo, exige dos o más referencias de clientes finales y lo que os comentaba las certificaciones nivel associate que son dos tenéis que certificar a dos técnicos dentro de la organización para conseguir el nivel estándar. Todos estos beneficios nosotros perdón todos estos requisitos nosotros os damos el periodo de gracia de 12 meses para conseguirlos. Aparte de este periodo de gracia por ejemplo en el tema de las formaciones tengo que deciros que tenemos un acuerdo con un centro formador oficial de AWS y tenemos formaciones mensuales tanto en Madrid como en Barcelona para las certificaciones associate que son las exigidas por AWS para pasar al nivel estándar. Entonces os mantendremos siempre informados de las fechas de las formaciones los costes también deciros que el coste de formación hemos conseguido gracias a esta alianza pues un coste muy inferior a lo que sería conseguir esta certificación en directo en un centro formador pero bueno con una diferencia de que en directo sería alrededor de 1500-1600 euros y a través de Test Data fluctúa entre 395 y 495 euros conseguir estas certificaciones. Adelante con la siguiente slide. En esta gráfica podéis apreciar qué significa en sí el Fast Track el periodo de maduración con el vendor en directo suele ser de entre 12 y 18 meses. Nosotros gracias a esta política de Fast Track y este apoyo que os vamos a dar a nivel de formación y marketing e incluso los bloques de descuento conseguimos que este periodo se acorte e incluso antes de 6 meses podáis empezar a desarrollar negocio y empezar a tener beneficio a través del negocio de AWS. Siguiente slide. En esta slide os voy a explicar cuáles son los bloques de descuento que incluye el Solution Provider Program que es el programa de canal actual al que os adheriríais a través de TED Data y bueno básicamente consiste en que si tenéis detectada una oportunidad en un cliente final que ya esté trabajando con AWS que tenga cuentas creadas en el servicio y consuma por encima de mil dólares mensuales al linkar estas cuentas a nuestro SES que es la plataforma que os ha presentado Didac en la primera parte de la sesión estas cuentas contarían con un 3% de descuento base sobre el PVP de Amazon. Comentaros a los que no conozcáis el comportamiento comercial de AWS históricamente AWS no se destaca por ser un vendor tecnológico que aplique descuentos fácilmente salvo que haya un acuerdo especial entre un cliente final generalmente y el vendor generalmente AWS no aplica descuentos con lo cual es muy interesante para un partner además que por supuesto la forma de pago es mucho más sencilla a través de TZATA que la tarjeta de crédito habitual con la que se suelen pagar los consumos en AWS nosotros además aportamos este programa de canal que os abre estos bloques de descuento dependiendo de la fisonomía de las cuentas como os decía el descuento base es para las cuentas que ya tengan un consumo superior a mil dólares al mes dentro de la consola de AWS el siguiente bloque de descuento es el digamos descuento de nuevo negocio AWS considera nuevo negocio a varios tipos de cuenta pongamos que vosotros vais a crear desde nuestro propio SES una nueva cuenta en consola de AWS esto se haría a través de un request se hace un request de nueva cuenta y todos los consumos que esa nueva cuenta tenga tendrán un descuento del 5% adicional sobre este 3% de base es decir contaréis con un 8% de descuento en las cuentas de nuevo negocio durante los 24 primeros meses de consumo de esta cuenta a partir de los dos años la cuenta se considerará con consumo y bajará al descuento base todo esto para los partners que son registered o standard siempre hablando desde el punto de vista de data ok para AWS solamente tienen descuento los partners que ya son standard en el momento en que subierais al tercer nivel de partnership que es el nivel advanced se desbloquea un tercer bloque de descuento que es este bloque que veis morado en la parte derecha de la gráfica que es el descuento de competencias en el momento que conseguirais una competencia que no es otra cosa que una especialización técnica relacionada con el servicio de AWS ahora os explicaré como las divide el vendor con una sola competencia ya dispondríais de este 4% adicional para bueno pues los consumos de vuestros clientes con lo cual podríais llegar incluso a un 12% si esta cuenta fuera de nuevo negocio adelante en esta slide explica un poco en qué consiste la ventaja de tener una capacitación técnica o una digamos una competencia como lo llama AWS para conseguir tener una competencia tienes que ser partner advanced haber escalado a este tercer nivel de partnership y como dice claramente en la slide necesitas tener al menos una competencia para conseguir la capacitación técnica y el descuento del 4% adicional las ventajas pues este bloque del 4% de descuento el vendor compartiría con vosotros como partner especializado oportunidades en cliente final en directo es decir si os va a tener en cuenta como prefer partner a la hora de compartir oportunidades detectadas por el vendor en cliente final adelante Didac así es como divide AWS las competencias pueden ser competencias por sector por solución o por workloads es libre para el partner elegir de acuerdo pues con vuestra filosofía de negocio con el foco de vuestros clientes finales cuál de estas áreas de especialización elegiríais para conseguir la competencia se puede elegir una o podéis elegir tantas como estiméis que sean necesarias para especializaros y dar un mejor servicio a vuestros clientes finales las competencias consisten básicamente en digamos en formaciones profesional formaciones técnicas avanzadas de especialización para pues bueno pues eso ser un partner con una competencia en concreto tendréis que superar generalmente cuatro exámenes profesionales para conseguir la competencia adelante Didac en esta slide os explico un poco lo que ya os he contado el descuento de nuevo negocio que es este 5% adicional sobre el 3% base es importante perdón que entendáis que este descuento no se aplica por clientes sino por ID de cuenta es decir un cliente final puede combinar varios descuentos en sus cuentas y el descuento de nuevo negocio se aplica como he dicho antes solamente durante los 24 primeros meses de consumo de esa cuenta como decía para AWS es nuevo negocio pues una cuenta de nueva creación también es nuevo negocio una cuenta que esté consumiendo menos de mil dólares en la facturación del mes anterior generalmente nos piden la factura para para justificarlo es decir pues no sé por poneros un ejemplo tenéis un cliente final que tiene un pequeño backup en AWS y está consumiendo 200 euros al mes si nunca es esa cuenta a través de Tdata en nuestro SES esa cuenta contaría con el descuento de nuevo negocio es decir tendría un 8% de descuento sobre el PVP de AWS y también si un un cliente existente con cuentas con consumo crea una nueva cuenta esta cuenta en concreto tendría este descuento adicional que sumaría en total un 8% sobre el PVP siguiente slide Idaq bueno básicamente esta slide es un poco más de lo mismo para que veáis gráficamente que un cliente final por ejemplo este cliente ABC cuando vosotros linkáis sus cuentas a nuestros SES este cliente lleva por decir algo dos años trabajando en AWS cuando linkéis sus cuentas estas cuentas tendrán un 3% de descuento base ahora imaginad que este cliente hace un request de nueva cuenta y bueno lo haríais vosotros a través de nuestros SES esta cuenta contaría con ese 5% adicional y se considerará nuevo negocio durante los 24 primeros meses de consumo y también si este cliente resulta que en otro ID de cuenta independiente como os comentaba antes tiene una pequeña infraestructura consumiendo menos de 1000 dólares mensuales al linkar esa cuenta a SES también dispondríamos del descuento de nuevo negocio como digo durante los 24 primeros meses de consumo es importante que sepáis que gracias a este nuevo programa de canal también se libera el soporte obligatorio para los que no lo sepáis el anterior programa de canal que era el perdón el channel reseller program obligaba a nuestros partners a contratar el soporte business que como veis en esta slide es el 10% del consumo mensual en todas las cuentas esto pues en su momento no encajaba muy bien en determinados partners y bueno pues se ha conseguido que se libere la parte del soporte es decir vosotros podéis tener contratado el soporte que queráis para vuestros clientes podéis contratar un soporte business en cuentas que consideréis críticas y en otras cuentas no tener ningún tipo de soporte es decir podéis tener tanto ningún soporte como un soporte combinado no es obligatorio el soporte business y es totalmente flexible vosotros o vuestros clientes pueden elegir adelante y bueno finalmente presentaros pues cuál es nuestro plan de negocio con el que nosotros consideramos que os vamos a ayudar en el desarrollo de negocio de AWS las acciones a realizar pues desde el punto de vista de ayudaros a la hora de definir cuál sería la arquitectura más adecuada en el escenario concreto para eso disponemos de arquitectos certificados como Didac que está presente en esta presentación por supuesto podéis contar con nosotros conmigo misma en acciones de preventa pues no sé pues hacerme una llamada oye Rosa que tengo detectado una oportunidad en un cliente final pero no sé muy bien cuál es el mensaje comercial no sé muy bien cómo abordar este deal yo sin ningún problema os voy a ayudar os voy a analizar el escenario os voy a ayudar con el mensaje y podéis contar conmigo para lo que necesitéis en todo lo que sea desarrollar negocio de AWS en vuestros clientes por supuesto el tema de las formaciones y las certificaciones que os he explicado ya que a través de Tezata Academy tenemos un acuerdo con un centro formador oficial de AWS y tenemos formaciones ya comprometidas para todo este año 2019 que os van a ayudar a conseguir ese nivel estándar de partnership porque todas las formaciones que tenemos organizadas son las certificaciones associate que como os digo son obligatorias y requeridas por AWS para escalar a este nivel estándar a nivel de eventos por supuesto tanto nosotros como el vendor estamos muy abiertos a escucharos pues para cualquier propuesta en el sentido de oye estoy pensando que a lo mejor podríamos hacer esta acción este no sé un desayuno tecnológico con este grupo de clientes finales que creo que son foco para empezar a desarrollar negocio de AWS no sé cualquier acción cualquier idea de marketing que se os ocurra y que creáis que merece la pena ser escuchada tanto nosotros como AWS estamos abiertos a cualquier propuesta y evidentemente para campañas de marketing a nivel de fondos contamos que bueno pues que estamos abiertos también a colaborar a nivel de costes de estas acciones de marketing tanto nosotros como AWS y bueno pues por nuestra parte esto ha sido todo aquí tenéis nuestro teléfono de contacto nuestro email para cualquier duda que pueda surgir pero ahora os insto a todos si tenéis alguna pregunta no sé si en el chat no de momento no veo que nos hayáis lanzado ninguna pregunta no sé si es que lo tenéis todo muy claro animaros este es el momento si tenéis alguna consulta sobre ya más general sobre temas técnicos o sobre qué opciones os permite Amazon Web Services que es cualquier necesidad que pueda tener cualquier empresa a nivel de de IaaS la tiene solucionada completamente en el ecosistema en el portfolio de servicios que tiene Amazon Web Services bien tenéis aquí nuestros correos electrónicos y nuestros teléfonos si tenéis cualquier consulta o que queréis que os expliquemos más a fondo en qué consiste en que os ayudemos en el viaje hacia las soluciones cloud a través de Tech Data podéis contactar siempre con nosotros y os atenderemos encantados no sé si me parece por aquí una pregunta sí vale veo que están las preguntas no las habéis pasado por el chat o parece que ha cambiado la manera como me aparecen nos pregunta Alberto si hay alguna certificación sobre el cumplimiento GDPR europeo bien pues sí para poder cuando cuando nos solicitáis el acceso a la plataforma Stream One Enterprise Solutions que es donde al final habrá datos puede haber datos de vuestros clientes finales al final sois vosotros los que decidís el nivel de datos que nos ponéis allí de vuestros clientes finales porque el teléfono la dirección como habréis visto nosotros nos pedimos el CIF el CIF lo podéis poner para que salga en la factura pero no les exigimos que nos deis los CIF de vuestros clientes finales ni mucho menos cuando firmáis los contratos de acceso a la plataforma a SES también firmáis un DPA que cumple el GDPR europeo de hecho lo modificamos cuando cambia la normativa espero también a mí me gustaría añadir que si os adherís a cualquiera de los programas de canal de AWS en directo nosotros os ofrecemos una forma más cómoda y digamos más discreta de tratar los datos de los clientes finales AWS obliga a todos sus partners en directo a digamos actualizar la información del cliente final mensualmente en el APN portal que es el portal de partners por nuestra parte nosotros en SES como os comentaba Adidak durante la presentación tenemos una ficha de cliente final que es mandatoria y que esté rellena pero por el momento no tenemos obligación de reportar digamos datos de contacto del cliente final eso para vosotros es una ventaja entiendo que en muchos casos muchos partners me han trasladado esa inquietud de decir yo no quiero poner los datos de mi cliente final porque al final puedo verme perjudicado en nuestro caso a través de SES no os vamos a exigir de hecho en el correo que ponemos para cliente final en la ficha nuestros partners lo que suelen poner es uno de sus correos para que todas las comunicaciones les lleguen a ellos y bueno digamos que esto también es una parte de flexibilidad y de privacidad que os ofrecemos trabajando a través de SES Xavier también nos dice no es una pregunta lo que nos dice por el chat pero que me interesa comentarlo porque nos dice que a ellos Amazon Web Services los pilla de nuevo y conocen Azure y conocen Google Cloud pues bien lo que comentaros es que no sois a los únicos la mayoría de partners que contactan con nosotros la gran mayoría de empresas IT de España están introduciéndose ahora en el mundo cloud porque al fin y al cabo pues ahora los últimos 2-3 años es cuando ha habido el gran boom en España y os tenéis que empezar a actualizar los vendors esto lo tienen muy claro y como os he comentado la función de Tech Data aquí es sobre todo ayudaros en este camino que no es de miedo aprender entonces por eso enfocamos mucho al daros acceso fácil a las formaciones y que desde el primer día podáis llevaros unos descuentos unos márgenes al entrar en el mundo cloud para evitaros ese miedo y que veáis que hay mucho negocio por desarrollar sobre lo de haceros llegar información no lo dudes que os haremos llegar información por supuesto ah sobre Alberto nos matiza su pregunta no se refería al cumplimiento de GDPR por la plataforma en sí SES sino por los datos que el cliente final puede tener en Amazon Web Services pues bien se cumple completamente porque al final como habéis visto nosotros solo nos metemos en ver cuál es el uso que realizáis de las cuentas leemos los datos de uso y con esos datos de uso los multiplicamos por los price books y generamos vuestras facturas las credenciales de acceso a las cuentas cloud que al final es lo que te da acceso a los datos que pueda haber en los storage o en diferentes bases de datos lo que haya en las cuentas cloud de esos clientes finales o las tiene el cliente final o las tenéis vosotros como quien le da servicio nosotros no os las vamos a pedir nunca las credenciales de acceso cuando nos pidáis una cuenta nueva os entregaremos las claves de acceso vosotros las podréis cambiar en el momento que las cambiéis nosotros ya no las sabemos en el caso que necesitéis ayuda técnica para una migración como siempre suele pasar en el mundo IT nos facilitaréis el acceso para que podamos ayudaros o simplemente os diremos los clics que tenéis que hacer y una vez cerrado ese soporte ya nos quitáis las credenciales y dejamos de tener acceso a esos datos o sea que en el momento en que no tenemos acceso se cumple al 100% la política de protección de datos de vuestros clientes finales es importante que insistamos en esta parte nosotros solamente leemos uso para poder facturar a través de la API se conecta para ver cuáles han sido los consumos básicamente y como bien decía Didac se multiplican por los price books a vosotros se os aplica el descuento correspondiente al programa de canal el Solution Provider Program y bueno pues a partir de ahí no accedemos a ningún otro dato ni tenemos ni por decirlo de alguna manera tocamos consola AWS nosotros no tenemos acceso técnico al servicio a no ser que nos lo deis claro si nos lo deis porque nos lo pedís evidentemente pues entraríamos y solucionaríamos el problema que pueda haber ¿alguna consulta más tenéis? bien como he dicho no es importante que ahora os esforcéis por sacar la consulta rápidamente porque si no se cierra se acaba el tiempo sino que pues nos las podéis mandar por correo electrónico o llamarnos directamente cuando tengáis cualquier duda y os atenderemos encantados exacto tenéis todos nuestros datos estamos aquí para escucharos en el momento en que queráis profundizar por favor contad con nosotros muchísimas gracias por asistir habéis sido todos muy amables gracias a todos buenos días gracias 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 por ver el video